Es un tema complicado, complejo y hasta difícil de hablar. Porque mucha gente le da vergüenza, te toca y generalmente a lo mejor para hacer una denuncia demoras un poco más. ¿De qué estamos hablando? De ahí como lo dice el graf. Sextorsión y pornovenganza. Por ahí pasan este tipo de cosas a menudo, cada vez más, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene un celular a mano, cada vez más jóvenes, adultos también. Esto no es, me parece que por ahí se da en un rango etario muy diverso. Le puede pasar a cualquiera. Exactamente, mayores y menores de edad incluso. Bueno, primero vamos a identificar a las dos mujeres a las que les ha pasado esto y cuyos nombres llevan como la bandera de las reformas legales que están en estos momentos en el Congreso en tratamiento. Estas chicas son Olimpia Coral Melo y Belén San Román. Olimpia es una chica mexicana que a los 18 años sufre por primera vez esta extorsión de parte de una persona con la cual había mantenido cierto vínculo íntimo y que tenía de ella algunas imágenes íntimas y sexuales y a los 18 años esas imágenes se viralizan. Ella, luego de pasar por situaciones de absoluta depresión, ataques de pánico, tristeza absoluta y con idea de suicidarse, logra trascender ese estado y ponerse una campaña al hombro para poder ver qué hacer en México para que estas situaciones dejaran de ser simplemente algo de un sufrimiento interno de ella y poder pasarlo a una reforma legal. Porque hasta ese momento en México este tipo de situaciones no eran consideradas ningún tipo de delito. ¿De qué año estamos hablando? Ella tenía 18 años y hoy tiene 27. Hace casi 10 años atrás. Exactamente, hace aproximadamente 9 años atrás. Para que el momento ella inicia una especie de frente de la sororidad que se llamó y hacia el 2014 logra presentar un proyecto de reforma constitucional, perdón, de reforma del Código Penal para que se considerara delito este tipo de extorsión y logra en el 2019 la aprobación de esta modificación del Código Penal. Eso es lo que ocurre en México y este año, en julio del 2019, se presenta en nuestro Congreso el proyecto de ley Olimpia. Que ya vamos a ver a qué se refiere. Por otro lado, teníamos a Belén San Román, que era un agente de policía de la localidad de Bragado, provincia de Buenos Aires, que hacia el 2018 comienza una relación con un muchacho con quien, bueno, a partir de la confianza que empiezan a tener, bueno, acepta tener relaciones íntimas por videollamada. Pero resulta ser engañada por este muchacho que con otro teléfono paralelo filmaba estas relaciones íntimas por videollamada con las cuales después empieza a extorsionarla y termina viralizando esas relaciones a partir de lo cual la policía le realiza un sumario. Ella no pudo soportar la presión, la angustia y el malestar que le provocó toda esta situación y con su misma arma reglamentaria termina quitándose la vida. Tenía dos hijos. En este mismo julio de este año ingresa en el Congreso el proyecto de Ley Belén. Entonces, ¿qué significa cada una de estas leyes? La Ley Olimpia lo que pretende es modificar nuestra Ley 26.845 de Erradicación de Violencia de Género, de violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque nuestra ley actualmente establece diferentes tipos de violencia de género. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia simbólica, la violencia obstétrica, pero no habla nada sobre violencia digital. ¿Por qué? Porque al momento del dictado de la ley, de la sanción de esa ley, las tecnologías de la información y de la comunicación no estaban tan evolucionadas todavía como para hablar de ese tema o como para tratarlo en la ley. ¿Bien? Sí es una cosa que se viene ahora viendo mucho más. Entonces, la Ley Olimpia lo que pretende es reformar la 26.845 incorporando a la violencia digital como un modo de violencia de género. ¿Sí? Bien. Yo voy a definir qué va a entenderse por violencia digital. Y dice que es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital, real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que implica en situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las tecnologías de información y comunicación, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio que afecte los derechos protegidos de la presente ley. Deja abierta la posibilidad, no solamente de cualquier violencia que ocurra ahora por los medios tecnológicos existentes ahora, sino cualquier otro que pueda crearse en el futuro. Bien. Entonces, eso es lo que pretende la ley Olimpia. Venir a modificar actualmente lo que existe respecto de los modos que hay hoy de violencia de género. Y la ley Belén lo que pretende es la reforma del Código Penal ingresando la violencia digital también como un delito, estableciendo penas de prisión y de multa para los casos donde se produzca esta violencia digital. Y define al delito como por cualquier medio sin autorización de la víctima o mediando engaño, video grave, audio grave, fotografía y filme o elabore documentos con contenido de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas. En la búsqueda de Google uno puede llegar a encontrar aplicaciones que te sirven para editar videos o fotos modificando la cara de la mujer para generar imágenes con otra persona, digamos, sacar la cara de la verdadera persona que está en el video o en la imagen y poner la cara de otra persona para luego provocar la extorsión. A ver, estás contando casos distintos y que lo asimilaron distinto porque también recurro a lo mejor a lo que pasó aquí en la Argentina después en un caso termina en un suicidio, otro termina con una depresión pero que a su vez después se levanta en su lucha. No olvidemos lo que pasó aquí en la Argentina con Flor Peña en su momento le había quedado muy mal y después por ahí lo tomó de otra forma y hasta a veces, yo no sé si lo hace para las cámaras, pero como que sonríe de la situación que pasó, le ha pasado a muchísimas mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo y hay algunas que terminan en una terrible depresión o como decías recién en un suicidio y hay otras que por ahí utilizan eso y le sacan un provecho o lo asimilan distinto y por eso me parece que tiene que estar regulado de alguna forma en un marco legal. Exacto, la ley va acompañando las modificaciones de los hechos y de las situaciones siempre es como que la ley va un poquito detrás de los hechos exactamente en el momento en que se sanciona la ley de erradicación de la violencia de género estas situaciones todavía eran primitivas o ni siquiera existían y hoy existen y de hecho lo que plantea Olimpia es que esto tiene que ser un debate político un debate de todos para que las mujeres se sientan seguras también en internet no es simplemente una reforma de la ley, es directamente un debate generalizado que tiene que hacerse para que también esto exista en toda la sociedad y que se concientice a la sociedad de que también la mujer puede estar violentada aún en la tecnología de la información y la comunicación. Hay que ver los alcances también con el tema viralización porque en este caso que decía Manino de Flor Peña y Mariano Otero, su pareja en ese momento están los dos involucrados y los alcances quizás no hubo ni extorsión ni venganza pero sí viralización y en este caso supongamos que se penalice el autor de la pornovenganza o la extorsión pero ¿qué hacemos con la viralización? que sigue dando vueltas en algo tan complicado de abarcar como es la gran red, como es internet. Porque estaría bueno también tener los alcances que existan un instrumento, una modalidad de que cuando se detecte eso se termine directamente porque si no sigue viralizándose tal cual que hoy encontramos los videos de Florencia Peña o de Guandanara todavía después de muchos años están dando vueltas. Entonces es un tema difícil porque ya estamos hablando de ciberdelitos y demás, pero estaría bueno que también se abarque eso. Y aparte también hablando de nivel mundial, Argentina, vos estás hablando de México y Argentina, pero esto a nivel mundial hay otros países que a lo mejor no tratan ni la ley. Sí, incluso Estados Unidos tiene un modo de ver esto que vos decís, Luis Luchi, sobre una vez que uno se pone, si se quiere o se somete a esta posibilidad de filmar, y estamos hablando de personalidades públicas, no de Olimpia o de Belén, que bueno, ellas lo habían consentido para una situación íntima y absolutamente privada. Y de confianza. Y de confianza, pero digo, para el caso de Guandanara, por ejemplo, que es una personalidad totalmente pública, Estados Unidos lo trata totalmente de una manera diferente a como lo trata Europa. Para Estados Unidos todo lo que vos consentiste en algún momento que existiera en la web, no hay posibilidad de retirarlo por el derecho a la libre expresión, por el derecho a la información, a la libertad de información. Pasa con actrices porno que han dado su consentimiento, el reconocido caso de Mia Khalifa, por ejemplo, que es una reconocida actriz porno, y que ella no quiere que estén más sus videos, y la reglamentación de Estados Unidos dice, vos firmaste un contrato, ya estás. Entonces, bueno, también convengamos que están usando tu imagen, no puede ser que no puedas hacer nada, y más allá de lo que puedan llegar a decir, bueno, vos aceptaste en su momento por una retribución o por una cuestión profesional, pero me parece que es necesario decir, bueno, hasta acá, sacar de todos los buscadores, es una cosa inmensa, Internet, pero me parece que también se puede poner en el debate, ¿no? Sí, sí. En cambio en Europa eso es posible. De hecho, no sé si recuerdan que habíamos hablado del caso Natalia de Negri. Sí, claro. Bueno, que se había planteado en la Corte Suprema esto del derecho al olvido, que cuando ella participó en los programas del caso Cópola, que era muy chica, que era una nena prácticamente, que había sido de algún modo presionada para participar de eso, y que ella apelando al derecho al olvido quería que no se vinculara a su nombre con esas páginas, la Corte Suprema rechazó su pedido, por considerar que ella en su momento admitió y aceptó la posibilidad de haber participado y que ella, de algún modo, usufructuó esa posibilidad y que hoy era conocida como tal por haber participado de aquella situación. Que no es lo mismo, o sea, el tratamiento que la Corte Suprema le daría a Olimpia o a Belén no sería el mismo tratamiento que le daría a Natalia de Negri, quien aceptó y de algún modo consintió hacerse pública por ese modo no tan santo, si se quiere. Aparte, Nati, hablamos por ahí, son dos conceptos distintos, porque la sexorción no es lo mismo que la pornovenganza. Los otros días miraba un programa de la TV pública, que obviamente se llama, creo que los jóvenes pueden hablar, y obviamente los adolescentes manifestaban y daban testimonio de que ellas lo hacían con parejas consensuadas, que era algo íntimo, que luego se peleaban y esas parejas lo publicaban y lo repartían a sus amistades. Eso no es una pornovenganza, porque no es alguien que está, esto aclarámelo vos, pero creo yo que no es alguien que está vendiendo pornografía ni participando de un acto de esa manera, sino que es algo íntimo, ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, son como neologismos, como palabras utilizadas para definir algo muy nuevo, que en realidad tampoco sería el nombre correcto ni técnico, sino que sería esto, violencia digital ingresada o a la ley de violencia de género o al código penal. Claro. Que bueno, después veremos una vez que se sancione, qué naturaleza jurídica le darán los doctrinarios a cada una de estas cosas. Pero esto que decían ellas, claro, para nosotros es como muy común el sexting, o bueno, y confiás y en realidad después te encontrás que la otra persona hace algo con tu imagen, con tus videos, que vos nunca estuviste de acuerdo que lo repartas, sino que era algo del momento nada más. Exactamente. Y te encontrás con una con que vas a denunciar y la justicia no tiene respuesta porque la ley no la tiene. Claro, no hay herramientas legales. No hay herramientas legales. Y este enfoque de género tiene que ver con que uno encuentra en grupos de WhatsApp viralizaciones casi siempre de mujeres. Sí. La mayoría. La verdad que uno encuentra, salvo que sea alguna figura pública, algún personaje. Luciano Castro en su momento, se me viene. Sí, pero al hombre siempre se lo felicita también o se lo halaga y a las mujeres como siempre se la critica. Así y todo quizás no tenga los dotes de Luciano Castro. No, no, no. Tampoco es algo que, bueno, si una chica, supongamos, quiere dañar la figura pública de un hombre, puede tener efectos, me imagino, por lo que uno ve en la realidad, puede tener efectos en el círculo íntimo, se puede terminar rompiendo una familia o quizás en el círculo de una comunidad, pero uno no encuentra una chica de un caso en Jujuy que te llega un teléfono en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba. Por eso me parece que por ahí va el enfoque, ¿no?, de género, porque se viraliza mucho más a las mujeres que, me da las sensaciones, es como un testeo que uno hace en el terreno, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, la verdad, que no recibe videos de, no sé, de chicos. Sí, sobre todo, salvo esas situaciones que vos decís, digamos, extorsiones para desarmar una familia. Un círculo un poco más acotado, que, bueno, termina diluyéndose. Pero, por eso yo así hincapié en la viralización, porque la viralización sigue. O sea, un juicio, supongamos, uno encuentra culpable a una persona, apreso a la pena que sea, pero mientras tanto el video sigue dando vueltas. Entonces es difícil de abarcar, ¿no? Esa es la etapa de la adolescencia, que por ahí después tenían que ir a la escuela y comentaban todo lo que vivían en el post y que realmente era muy duro, porque estaban viendo sus videos un montón de personas que, obviamente, ya en ningún momento los pensaron para que fuera así. Y es más común de lo que aparece en esa franja etaria, ¿eh? Sí, sobre todo en la adolescencia. La verdad que esa inclusión de la tecnología en la adolescencia, bueno, es como que también da pie para esto, ¿no? Y, bueno, hay que tener los cuidados del caso. Sí, por eso. Bueno, en el caso de Belén era un poco más grande, pero en el caso de Olimpia, 18 años. Sí, claro. Y además también existe ese miedo, primero por el vacío legal y después por la situación que se trata de ir a denunciar, de cómo actuar ante la justicia, de saber que tenés que presentar algo ante la justicia y no sabés, primero, el miedo de saber cómo te lo van a tomar, si te van a tomar, y encima el vacío legal. Exactamente. Hay un montón de cosas que se encuentran. Sí, porque la prueba es justamente tu propia intimidad. ¿No? Exponerte. Exactamente. Y hoy en día, Nati, que hay muchas páginas en las que uno decide también por ahí vender contenido erótico o contenido, no sé, íntimo, pero lo decide para que aquel otro le pague y pueda verlo. ¿Qué pasaría en ese caso si en algún momento decís, bueno, se viralizó demasiado o ya me arrepentí? Bueno, en la medida en que vos prestes voluntad, o sea, después no podrías como reclamar. Claro. Ahora bien, volvemos a aquello que pasó que ya tenemos un precedente de la Corte Suprema respecto de lo que es derecho al olvido. Claro. ¿Sí? Entonces, vos consentiste prestar tu imagen y va a ser complicado ahora pedirle a Google que saque todas tus imágenes de todas las páginas. Lo que te dice la Corte Suprema es, iniciar el juicio en contra de cada una de las páginas de manera individual. O sea, buscar una aguja en un pajar. Claro. Hace falta más jurisprudencia, Nati, hace falta más recorrido, más marco legal, evidentemente. Es un terreno muy, digamos, todavía falta trabajar mucho, ¿no? Sí. Por lo que se ve. Sí, incluso porque tomamos como fuente Estados Unidos y Europa que son totalmente contrapuestos. Entonces, estos primeros casos que se plantean en la Corte Suprema, por el momento están como mirando levemente la jurisprudencia estadounidense y no la europea. En Europa, sí, como digo, son mucho más protectores de la intimidad y hacen lugar al derecho al olvido. En cambio, Estados Unidos no. Y como viene en este estadío de la jurisprudencia, venimos más por el lado estadounidense, si se quiere, ¿no? Yo creo que estamos todo el tiempo con los teléfonos y los dispositivos tecnológicos que realmente a veces uno no toma conciencia del alcance que puede tener o uno no tiene noción de hasta dónde se pueden expandir las cosas y lo complejo que puede llegar a ser a veces, ¿no? Sí. Estamos hablando de una generación que viene con el teléfono en la mano desde 3, 4 años y ha llegado hasta estos tiempos de... Quizás nosotros, Marino, me parece que hemos tenido una etapa, bueno, Nati, hemos tenido una etapa donde los teléfonos no formaban parte y quizás... Estamos todo el día con el teléfono en la mano, no vamos a negar. Pero quizás encontramos un poquito de... Aunque sea inconscientemente, ¿no? Es como que decimos, no, bueno, por acá no. Puede pasar, obviamente. A veces no te sorprendes que vos subís una foto tuya, o sea, a Instagram, ¿no? Claro. Me llama la atención de adolescentes hablando de estas cosas que decías. Con total, que sucede y muchísimo, y mucho. Entonces, es como que es toda una generación naciendo con el teléfono en la mano prácticamente. Incluso por el solo hecho de... Si vos pones Google Timelines en tu teléfono, te puede traer desde un montón de años atrás a la fecha todos los lugares a donde estuviste. Claro. ¿Por dónde te geolocalizaste desde, no sé, decirte 2010 a la fecha? Sí. O sea que Google te dice por dónde estuviste desde un montón de tiempo a la fecha. Sí. O sea que sabe dónde estás y googleate y van a ver fotos tuyas de quién sabe qué tiempo. Claro. Entonces, es como una almohada de pluma, yo digo. Podés llegar, se te rompe una almohada de pluma, podés llegar a juntar todas, pero nunca vas a juntar la última. Sí. Sí, una buena metáfora. Nati, agradecerte. La verdad, el tema es muy interesante. Seguramente, ojalá haya un cambio y de ese vacío legal que dice allá abajo, encuentre algo que lo llene legalmente porque esto sucede y creo que va a suceder con más continuidad, va a ser más vacío todos los días. Seguramente hay distintos casos en toda Sudamérica y en todo el mundo. Así que agradecerte porque es un tema muy interesante. Por favor, gracias a ustedes siempre por el espacio. Gracias a ti. Allí pasaba la doctora Natalia Tonini Batistón. Nosotros seguimos.